¡Vamos! Vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Hola amigos, hoy el programa Amor y Vida TV os va a llevar a Utol, en La Rioja, España. Allí vamos a descubrir las propiedades del hongo sitaque, cuánto tiempo se necesita para su cultivo, la diferencia entre el sitaque ecológico y el no ecológico y muchas otras cosas más. Estaros atentos que vais a ver, es muy interesante. ¿Sabías que el sitaque es un hongo excelente para solucionar problemas de colesterol, reducir o eliminar tumores, desintoxicar el cuerpo y ofrecer también mucha proteína? Por lo que comentaste en el taller el otro día, tiene muchísimas propiedades el sitaque. ¿Os habéis topado con personas que hayan comentado de los beneficios que les han dado? Sobre todo una de las propiedades que primero se empezó a investigar, que es la reducción del nivel del colesterol. Yo sí que conozco gente con niveles altos de colesterol que lo regula con el sitaque, con consumo del sitaque. Y luego pues también como anécdota, yo tengo una perrita que es de mis padres, un animal abandonado y tiene tumores en las mamas. Y como el sitaque tiene propiedades muy importantes antitumorales, pues no la quería someter a ningún tratamiento así agresivo. Y yo le espolvoreo el polvo de sitaque desde hace tiempo en su comida. Y el tamaño de los tumores se ha reducido y el animal está muy contento, o sea que está feliz. Y bueno, independientemente ya también de casos reales, de gente próxima, luego está toda la bibliografía y la investigación científica que avala cada una de estas propiedades. El tema del cáncer es algo que ofrece mucho miedo en esta sociedad, porque yo creo que todo el mundo conocemos a personas que han fallecido de cáncer o que lo padecen actualmente o lo han pasado. Hablanos más de esa relación sitaque y tumores, o sus propiedades depurativas, hablarnos un poco. Relación, bueno, cáncer es como una palabra así muy grande. Yo en mi familia he tenido dos personas con cáncer, mi hermano con leucemia y mi padre con cáncer de próstata, ¿no? Y conozco la enfermedad de cerca. Pero bueno, es una palabra, además, y luego también depende de muchas circunstancias. En cuanto a las propiedades del sitaque antitumorales, se deben por un lado a su vertiente como antioxidante, porque tiene muchas propiedades antioxidantes, y por otro lado a su capacidad de actuar sobre el sistema inmune, ¿no?, fortaleciendo el sistema inmune. Y hay diferentes compuestos ya aislados del sitaque que se ha demostrado que tienen esta capacidad para reducir la proliferación de las células tumorales, ¿no? Uno de ellos, la mayoría son polisacáridos, y uno de ellos, el más conocido, es el lentinam, que es un beta-glucano que realmente en otros países, como Japón, se comercializa como un medicamento y se utiliza como terapia para los enfermos de cáncer. O sea que hay mucha bibliografía y muchos ejemplos clínicos del uso del sitaque en la lucha contra el cáncer. Quiero animar a que consuman hongos porque los hongos son una fuente de proteína sin la grasa que aporta la carne y, además, con un alto contenido en fibra. Con lo cual, cualquier tipo de hongo en sí, en ese sentido, es bastante saludable. Entonces, bien aconsejado también para vegetarianos o veganos, deportistas, que quieren ingerir muchas proteínas y otras cosas extras, en vez de suplementos, más hongos en la dieta. Y, además, a nivel medioambiental, el costo medioambiental de producir hongos es mucho menor que el de producir carne. Y algo que me llamó la atención es que se puede tomar crudo también. Sí, sí, se puede también laminar y comer crudo en ensalada. En carpaccio. En carpaccio puedes alinearlo con un poco de limón, pero incluso crudo lo puedes consumir también. Por eso es tan importante acciones como estas u otras, muchas de divulgación, ¿no?, de divulgación de las propiedades que tienen los hongos, porque en todos los lugares donde se han hecho campañas de promoción del consumo de hongos, ha sido preferentemente a partir de dar a conocer sus propiedades saludables y medicinales. Y eso es importante, es importante la acción de divulgación, porque hay mucha gente que desconoce todo eso. En España todavía se siguen consumiendo los hongos casi más a nivel de acompañamiento, ¿no?, de un plato. Y no tanto como un plato por sí mismo, ¿no?, porque tiene, como comentaba en el taller, una cantidad de proteínas comparable con la carne, por ejemplo, y la gente no lo sabe, ¿no?, y de vitaminas, de minerales, es decir, el divulgar las propiedades saludables de los hongos es muy importante. Si se incrementa el consumo, incrementa el mercado también, ¿no? Y también quería resaltar que el cultivo de los hongos es un cultivo que tiene la denominación de cultivo social, es decir, que tiene un gran impacto no solamente económico, sino también a nivel social en las zonas donde se implanta el cultivo de hongos, porque genera muchos puestos de trabajo. El cultivo de hongos, sobre todo, el costo mayor que hay en cultivo es el de mano de obra. Genera muchos puestos de trabajo y esto, pues bueno, también es importante, ¿no?, en muchas zonas. ¿Y por qué biológico? También abarcáis producción biológica y producción... Nosotros tenemos un 35% de producción ecológica, ¿por qué? Creíamos que ya estábamos en el tope de esa producción convencional sin tener que recurrir a bajar los precios o hacer competencia a otros y nos metimos en el campo, fuimos los primeros de España en ponernos como cultivadores ecológicos, ¿para qué? Para llegar a otro mercado que creíamos que podíamos llegar. Y, de hecho, lo hemos conseguido y somos los que más vendemos en producción ecológica de España con muchísima diferencia. Pues muchas gracias. ¿Por qué producir biológico? Aparte que siempre es mejor abarcar a más mercado, cuanto más se llegue mejor, las propiedades de las setas irán a más gente, pero ¿qué razones detrás? Vamos. Siempre, al final, por lo menos en mi caso, primó el tema económico. El tema no de más precios, sino de llegar a otros mercados que si no lo haces así no puedes llegar. No hay otra fórmula. Luego, después te va enganchando poco a poco. ¿Por qué? Porque si tú, no aplicando nada, y en el sustrato tampoco, todo certificado, consigues tener unas producciones aceptables, aún te va llamando más. ¿Por qué? Porque encima estás mejorando en todo. Estás mejorando y te da un punto de, no sé, mira, este lo está haciendo ecológico. Joder, qué bien lo está haciendo, qué trabajo, cómo lo está consiguiendo, cómo está trabajando para mejorar todo. O sea, es un punto más, es una vuelta más de tuerca a lo que tú sabes hacer. ¿Qué beneficios da lo biológico? Porque esto lo va a ver gente que no sabe por qué biológico. ¿Qué beneficios puede traerle consumir algo biológico? ¿Qué beneficios? La seguridad que tiene que todo lo que come es totalmente libre de todo. O sea, ese es, no hay otra. Salud. Salud, o sea, no hay otra cosa. O sea, tú puedes decir, es igual, es tan bonita, tan pequeña o tan grande. Eso es igual, es salud, nada más. O sea, esa es, de hecho, el tú consumir ecológico no es por ser un yupi o por no ser, no, es porque tú crees en eso, lo valoras y lo, realmente, estás de acuerdo enseguida en esa filosofía. Quería añadir que, además de lo que ha dicho Ramón, también para mí es importante porque estamos muchas personas que creemos en otro estilo de vida. Entonces, es una forma, desde nuestra situación, poner un granito de arena, porque a nivel global todo se nos va de las manos, pero entonces llega un momento en que dices, bueno, yo en mi vida cotidiana, en mi trabajo, en lo que pueda, voy a poner ese granito de arena para hacer que las cosas vayan cambiando y se vaya, el estilo de vida evolucione hacia otras formas de hacer las cosas. Sí, tenemos que dar, pues es un enfoque también medioambiental, es decir, la Tierra, desde luego, va a seguir su camino. Si nosotros somos tan inconscientes de contaminar el aire, el agua, el suelo, desapareceremos nosotros, pero la Tierra continuará, ¿no? Bueno, tenemos que ser un poco más inteligentes desde el punto de vista de que vivimos en un planeta, que tenemos solo uno y que lo tenemos, somos unos seres más pequeñitos que vivimos en él y que, bueno, un criterio de sostenibilidad, ¿no? De evitar, sobre todo, el uso de pesticidas, el saber qué hay detrás de un producto, ¿no? Yo soy consumidora de productos ecológicos y es una cuestión también de sensibilidad, de que te gusta saber qué hay detrás de lo que te ingieres, ¿no? Y, bueno, creo que es una forma también de conciencia. Y mayor salud también para los trabajadores, porque… No te quepa la menor duda, o sea, al final, todos, todo el mundo se mete en el proyecto, o sea, tú cuando vas planificando algo, tú tienes que meter a todos dentro del mismo grupo. Los tienen que saber que lo tienen que hacer más limpio, mejor, el por qué. Y luego yo siempre digo una cosa, cuando la gente ve, por ejemplo, ves la seta, pues en una bandeja o en una plancheta, en un supermercado, en una tienda o en un restaurante mismo, que la gente valore qué hay detrás de eso, que hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está investigando, y que sus familias comen gracias a que ellos trabajan en ello y que se cultivan campos de trigo, se cultivan madera para poder hacer otras cosas. O sea, que al final hay mucho, mucho detrás de una seta que no sabe tan buena para comerla. Ten en cuenta que España es el país de Europa que más productos ecológicos produce, no el país que más productos consume, pero es el que produce muchísimo más que cualquier otro país, casi toda Europa. Mejor para la tierra de España también, porque se contamina mucho cuando no hay producción ecológica. Por supuesto, no te quepa la menor duda. Todo lo que reduces, tanto nosotros en el sustrato como en los que plantan otras cosas, todo lo que reduces es lo que no lleva. Es sumar o restar. ¿Biológico o no biológico? ¿Cuál es la diferencia? Lo que es el cultivo es la misma exigencia estricta de limpieza, de higiene. Es el sustrato lo que es diferente. Es el sustrato lo que es diferente. En que todos los componentes del sustrato tienen su certificación ecológica. O sea, ese sustrato, todas las partes que componen el sustrato, es totalmente ecológico y certificado. No puede existir nada que lleve ese sustrato, que no tengamos una certificación de eso. La paja, el serrín, la semilla, todo tiene la suplementación vegetal. Tiene que tener todo su certificado. Claro, porque el serrín, se puede usar serrines que vienen con mucha química de la madera que se ha tratado ya. Este es serrín de madera no tratada, de madera natural. Entonces, las serrerías lo separan y te certifican. Además, tú ten en cuenta una cosa, al tener las auditorías hay una analítica y en la analítica sale todo. ¿Es cierto todo esto del ecológico o es una trampa de la corrupción? ¿Cuántas auditorías hay al año? Mínima una en ecológico, mínima una. Esa es obligatoria. Luego puede haber alternativas, todas las que quiera la consejería, más luego nosotros internamente nos hacemos otra. Y luego, en convencional, Sanidad nos hace otra auditoría más. ¿Y se avisa antes de hacer la auditoría? No, no, te pueden venir en cualquier momento. Y ten en cuenta que cuando te hacen una auditoría, tú no los puedes llevar donde tú quieras. No, aquí no. Aquí, en ecológico, en las naves que están certificadas como ecológico, solo se puede sembrar sitaque de producción ecológica. No se puede sembrar nada más. Entonces, ellas, no hay ningún problema. Ellas vienen y dicen, quiero ir a la nave polígono 24, parcela 36. Van allá, abren ellas la puerta, cogen la seta que quieren y la meten en una bolsa. Y se la llevan. A ti te dejan otra y esa es la analítica. Entonces, tú no puedes, tú no das que te hagan la analítica. No. Te cogen ellas y ellas te hacen la analítica. Y como saben que ahí solamente puede haber ecológico, no tiene que pasar nada. Y funciona porque hay mucha gente que opina que lo ecológico no es de confianza ahora. Que hay tantos sellos ecológicos, que son asociaciones, que si tú das un dinero y tú dices, oye, ecológico, pasas la prueba la primera vez y luego haces lo que te da la gana. Ese es un concepto que tiene la gente de a pie. Mira, en España lo que es el certificado ecológico es el más duro que hay posiblemente en todo el mundo. Seguro además. Más duro que en Estados Unidos todavía. Aquí, por ejemplo, en La Rioja nos certifica la propia comunidad autónoma. O sea, que yo no le puedo pagar un dinero a la comunidad autónoma para que me certifique. Es la propia comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas, aparte de certificar la comunidad autónoma, pueden certificar empresas privadas de certificación, que a su vez tienen que pasar auditorías frente a los gobiernos regionales. Entonces, yo aquí, yo por lo de España no tendría ningún miedo. Por lo de España. O sea, te confiarías por completo cuando dice ecológico. Sí, en España sí, porque he visto cómo funciona. Trabajas en ello y vives. Ahora, por ejemplo, de países, China, todos estos sitios. Yo no me fiería. Por una sencilla razón. Porque en convencional ya han tenido muchos problemas. Les han devuelto contenedores por llevar 700 ppm de forma de ido en la seta. Entonces, esos sitios yo no me fiería tanto como aquí, aquí en España, sin ningún problema. Porque mucha gente compra setas de China y de procedencia de China y de Japón. Sí, pero vamos, de Japón es una cosa y China es otra. Sí. O sea, mira, por ejemplo, ahora mismo la seta que viene en avión de China es más cara que la nuestra. ¿Por qué? Porque viene en horas. Vale. Pero la que viene en barco, que es más barata, se tira casi un mes de viaje. Entonces, necesitan un preservativo para que aguante fresco. Entonces, los preservativos, pues, formaldehido, vinagre, sal, ácido cítrico, metaviso, o sea… Así que ya sabéis, a partir de ahora, mirar la letrita de dónde viene la seta y buscar la rioja. Ser listos. De aquí en España puedes estar seguro que no hay ningún problema. Tengo entendido, Ramón, que la seta sitaque no es algo de un mes ni 40 días, como piensa mucha gente de las setas en general, ¿no? Que pones la paca de paja y en un mes coges producción. Háblanos un poco del proceso. Vale. Desde que llevamos la paja a la planta, con todos los ingredientes que se tiene que añadir, hasta que a mí me viene al cultivo, pasan unos 75 días. Entre que hemos hecho el sustrato, lo hemos pasteurizado, lo hemos inoculado y lo hemos puesto a germinar. Cuando ya se han pasado esos 75 días. Cuando a mí me viene, lo que yo hago aquí es producir la seta. Y aquí, cada paquete nuevo que viene, está entre 110 y 120 días en producción. El primer mes podremos coger el 50% de la producción y luego en el resto del tiempo va saliendo seta normalmente más grande, sale más suelta, sale menos cantidad y cogemos, en el resto del tiempo cogemos el otro 50%. Aquí lo que hacemos es, con práctica de cultivo, ventilación, humedad, temperatura, hacer que la seta se críe lo mejor posible. O sea que necesitáis unos seis meses en total. Prácticamente sí, entonces, mientras yo aquí estoy produciendo, ya hay otros paquetes germinando y otros en el proceso de pasteurización, para no parar ninguno de los 365 días del año. ¿Cuántas naves tienes actualmente? Nosotros producimos 250.000 kilos al año. Tenemos 8.000 metros de cultivo. ¡Guau! Y cómo, tú, cuéntanos Ana, ¿cómo te implicaste en este proyecto? ¿Por qué con setas? Bueno, con setas fue por casualidades de la vida, porque estudié con Marisa, estudiamos juntas, en una empresa privada en la que trabajábamos surgió una vacante, entonces yo comencé a trabajar con los hongos. Luego, ya pasados los años, Marisa y yo nos independizamos y empezamos a trabajar por nuestra cuenta. Y con el sitaque en concreto, pues porque Ramón fue compañero de trabajo, nos gusta cómo trabaja, creemos en las propiedades del sitaque y en consumir los alimentos en su totalidad y no en sacar el que se supone que es el principio activo y venderlo. Y ya es algo que comienza sin saber cómo, vas avanzando, te vas introduciendo y es ya lo que sabes hacer, lo que conoces y lo que te gusta. Los hongos son un reino aparte, que son tan especiales que son un reino aparte, ¿no? Y es verdad que cuando empiezas a trabajar en esto, no sé qué tiene, que te atrapa, ¿no? Es como una especie de adición y el mundo de los hongos, pues es increíble, es muy diferente y, bueno, a nosotros nos gusta y trabajamos en ello. Entonces, ¿cómo me siento? Pues contento. ¿Por qué? Ten en cuenta que esta es mi vida. Yo, con lo que yo hago, mi familia come y aparte yo soy feliz aquí. O sea, los tres trabajábamos en un laboratorio, nos podíamos haber quedado allá y tomamos yo, por ejemplo, la decisión de poner un cultivo que empecé poquito a poquito, me llegó a enganchar y aquí estoy. A ver, al final, esto es tu trabajo y esto te engancha. Y cuanto más quieras a tu trabajo, mejor te sale y más te va enganchando. Y al final, si logras que sé que hay una rentabilidad, que poco a poco vas aumentando la producción o vas aumentando la calidad o vas ampliando tu gama de productos, eso al final te llama. Si todo sale bien, te sientes recompensado y eso es lo que te anima a seguir y a seguir. Y luego, un trabajo te tiene que gustar. Si no te gusta, cambiarías de trabajo. Tú no puedes estar todos los días en un sitio donde no estás a gusto. Y se nota. Se notaría en la producción, se notaría en la calidad, en la dejadez de las instalaciones y en la dejadez del propio cultivador, que no estaría a gusto, no sería feliz, no tendría buena cara, no hablaría elogiando lo que hace. El hongo, un ser vivo, aprendiendo a sentir. Y bueno, se dice, Erasumaroto ha hecho muchos estudios de cómo las cosas se cargan de la energía del que lo trabaja, el agua, cómo cambia la molécula de agua acorde a los pensamientos que hay cuando se está en contacto con ella. Entonces, si un cultivador disfruta de su trabajo, también los hongos disfrutan de su beneficio. Por supuesto, al final, tu trabajo es tu reflejo. O sea, si tú estás a gusto, todo lo que haces lo haces a gusto, no sientes que nada es trabajo, entonces, es todo positivo, todo mejor. Yo creo que además en este caso, que son seres vivos, todavía se nota más, porque muchas veces cuando hay personas que quieren iniciarse en el cultivo nos preguntan, ¿y qué mido? ¿y cómo sé que tengo que hacer esto o lo otro? Pero es que llega un momento que no es cuestión de medir nada. Tú tienes que entrar, tienes que ver las setas y te están diciendo lo que necesitan, si necesitan más humedad, más ventilación. Y eso es algo que se siente. Entra una empatía, ¿no? Sí, o sea, tienes que entrar y las ves y ya sabes si tienes que aumentar la humedad o la tienes que bajar, si crecen con vigor, si les pasa algo, porque son seres vivos. Y entonces ya eso lo cambia un poquito todo. Mira, cuando estábamos en el laboratorio, ¿te acuerdas que decía el dueño de Clarón, te acuerdas aquel señor mayor, decía Satur que este hombre sabía cuándo había entrado alguien en las salas de germinación sin estar él? Él entraba luego y ya sabía por el comportamiento del micelio, fíjate tú, eh, si había entrado alguien. Eso lo contaba, ha contado Satur mil veces, o sea, que es un ser vivo, como ha dicho Ana, entonces todo, todo, esto no es un hierro que lo dejas ahí y mañana lo encuentras igual, no. Esto mañana no va a estar como está ahora, está diferente, o más grande o más pequeño o más feo o más sucio. Hay que mimarlo. Por supuesto. No, además es que es un poco como mágico, ¿no?, que mezclas materias primas, paja, de cereales, con micelio, que es como la semilla de los hongos, y es como mágico que después de eso puedan surgir las setas, ¿no?, que al fin y al cabo nosotros tratamos un poco de imitar a la naturaleza, ¿no?, que es mucho más sabia que nosotros, nosotros somos meros aprendices, pero, bueno, es un poco mágico como de la mezcla de ese micelio y de paja y con agua y tal, son capaces de crecer los hongos, ¿no? Además, en el cultivo de los hongos hay que tener la mente un poquito abierta, porque a los hongos no se les controla, yo le suelo decir a los cultivadores, a los hongos se les acompaña dándoles las condiciones que ellos necesitan, pero en ningún momento vamos a poder decidir, vamos a decir, ah, quiero que salgan antes las setas, quiero que salgan después. Hay un pequeño margen de manejo, pero un pequeño margen. Tamaño y presentación para todos los gustos. Ramón, ¿qué hacéis aquí? Aquí, mira, aquí lo que hacemos es ya preparar para el último consumidor la seta. Nosotros la traemos del cultivo, la enfriamos en esa cámara de allá, luego la sacamos a las mesas para cortarle un trozo de rabo y luego colocarla en bandejas de dos kilos, de un kilo, de tres kilos, ya según lo que al consumidor que vaya, al cliente que tengamos. Entonces aquí, ¿qué se hace? Es dejarlo ya todo preparado, seleccionado, para servir a los mercados. Entonces tenemos dos cámaras aquí, una para enfriar cuando traemos de cultivo y la otra de producto terminado, ya con la etiqueta y todo para salir a la venta. Tengo entendido que además lo preparáis, hay gente que quiere de un calibre, de otro, parte a granel, parte en bandejas. Vale, aquí realmente lo que se hace es cortarle un trozo de rabo y seleccionar. Seleccionamos grande o pequeña, ¿por qué? No porque sea mejor o peor, sino simplemente es a la hora de la consumición. Porque hay gente que la quiere, pequeña, para o trocearla menos o echarla entera a los guisos, o la grande, que es para las bracerías, para hacer a la plancha. Entonces se hace simplemente por haber dos tipos de clientes, no porque sea ni mejor ni peor, ni tenga un sabor u otro, es igual. Solamente para el consumo. Y si hay alguien que quiere cultivar setas y taques, ¿le asesoráis? Imagínate, yo vivo en Granada y digo, ay, quiero poner unas setas y taques. Lo primero, llaman muchísima gente, tanto a ellas como a mí como a otros cultivadores, y lo primero que se les dice, si tienen un mercado donde poder meterlas, sin problemas. Si no tienen un mercado y tienen que llevarlas al mercado donde van otros, lo tienen muy difícil, porque ya hay toda una industria detrás, una red de distribución. Entonces, todos los años salen unos cultivadores nuevos y otros cierran. O sea, a ver, el mercado tiene un cupo, porque si se podían vender un millón de toneladas, ya las estaríamos cultivando. Claro. Entonces… No hay tantos consumidores. No hay tanto. Entonces dices, bueno, pues, ¿cuánto se necesita realmente? ¿Hasta aquí? Pues vale, pues, hasta ahí un 10% más. Entonces, la realidad es, tienes un mercado nuevo para poder abastecerlo. Sí, que ha habido otro mercado, a por ello, como cualquier otro negocio. Si no tienes ese mercado, no vas a durar. Te digo, este negocio, el que está cortando árboles, el que hace sillas de madera o hace una chapa de hierro. Si no tiene un mercado en el que sustentar el negocio que va a poner. Es que lo que solemos decirle es que actualmente el problema ya no es, con la situación económica que hay, no es producir, sino que el problema es ser capaz de vender. Entonces, primero hay que desarrollar el mercado, porque, además, en el caso, por ejemplo, de los hongos, es un producto que es bastante perecedero, que hay que conservarlo en cámara frigorífica y solo tenemos un margen de entre unos pocos días a 15 días. Entonces, no puede ser que tú tengas el producto y dices, yo ahora voy a ofrecerlo. Primero, tienes que hacer un estudio de tus posibilidades de venta y, a partir de ahí, si ves que tienes posibilidades, por supuesto. Nosotros asesoramos a empresas que están en el sector y también a gente que quiere desarrollar proyectos nuevos de cultivo de hongos y, sobre todo, nos enfocamos bastante a nivel internacional. Ponemos nuestra vista puesta, sobre todo, en Latinoamérica, que son mercados emergentes, donde el cultivo de los hongos está empezando y tiene mucho camino por recorrer. Algo práctico, cómodo y sano para nuestra cocina. Por lo que recojo, los principales beneficios son a nivel depurativo, es un alimento que limpia mucho el organismo. Y a nivel del sistema inmune, también. El sistema inmunológico y proteínico, digamos, muy reducido, muy básico para que la gente se depure como impacto. Tiene bajo contenido en sodio, con lo cual, para las dietas bajas en sal es muy adecuado. O personas con problemas de bocina. Alto contenido en fibra, muy pocas calorías, es decir, para las dietas también de control de peso es importante. Es muy rico en proteínas y bajo en grasas. Pues quería presentar también una nueva gama de productos que hemos sacado bajo la marca Micoproduct. Hemos desarrollado estos productos en colaboración con Sitake Rioja. Y es una gama de productos basada en Sitake Ecológico, que hemos deshidratado a baja temperatura para mantener todas sus propiedades. Y después lo molemos. Este polvo de Sitake Ecológico deshidratado es nuestro material base para desarrollar cuatro productos diferentes. Por un lado está el producto, el polvo de Sitake, tal cual, deshidratado. Luego hemos hecho otra línea de producto que es con ajo deshidratado, también ecológico. En este, como podéis ver, la granulometría es un poco más gruesa porque está muy indicado para usarlo en carnes a la brasa, en diferentes utilidades. Luego también hemos hecho otro formato que es con sal ecológica, pero con sal fina. Y por último hemos desarrollado otro producto que es con flor de sal ecológica. ¿Qué es flor de sal? La flor de sal es la sal que se queda en lo alto de las piscinas, de las salinas. Entonces, la recogen en la flor de sal, es como virutitas de sal, es la sal que más poder culinario tiene y la más valiosa. Porque luego ya es lo que se queda en el fondo que lo van cogiendo. Pero la flor de sal la cogen como si fueran pescando otro, como si fueran escamas de jabón. Pues esa flor de sal es la que van pescando arriba y la flor más valiosa. Quería decir que estos productos deshidratados, pues realmente para producir un kilo de polvo deshidratado de sitaque necesitamos alrededor de 12 kilos de seta fresca. Entonces, todas las propiedades medicinales y saludables que tiene el sitaque se concentran, están concentradas de este modo. Y creamos un polvo saludable que puedes espolvorear en todos tus platos. Se puede usar como condimento, se puede usar para alinear ensaladas, para mezclar con el pan rallado a la hora de empanar, con la harina, para rebozar, a unos huevos, para hacer una tortilla. Va muy bien con el arroz, con la pasta, en fin, que podemos dejar un poco volar la imaginación y añadir salud a nuestros platos a través de estos productos. O sea, que se necesita poco, ¿no? Si está concentrado, que sepan que el frasco les puede durar bastante, que no tienen que echar mucho. Es un producto concentrado y además tiene otra ventaja, que al estar deshidratado, pues tiene una fácil conservación. Si lo mantenemos en un lugar seco y fresco, podemos mantenerlo tranquilamente cuatro años sin que pierda las características el producto. Ahora, su mensaje. ¿Cuál es vuestro mensaje para los telespectadores del programa Mori Vida TV? Que consuma el shiitake. Y además de la casa… Shiitake Rioja. Ahí está. Bueno, no, decir que es verdad que los hongos nos aportan muchísimos nutrientes y aparte saben buenísimos, ¿no? Porque puede aportar mucho, el sabor no es bueno. Bueno, cazan con cualquier plato, con cualquier alimento y, bueno, es una fuente importante de proteínas y además proviene de cultivos sostenibles. Pues yo les diría que sigan consumiendo productos ecológicos para contribuir entre todos a que vayan cambiando las cosas progresivamente. Gracias por invitarnos a participar con vosotros y que ha sido muy bonito estos momentos de convivencia y diferentes. Eso, muchas gracias. Y que sigan haciéndonos esta publicidad porque al final llega a más gente que otras publicidades. Nosotros, lo que es nuestros negocios, se mantiene más por el boca a boca porque yo he comido, yo he visto, yo he tomado, me ha sabido bueno, he oído, que cualquier otro… El boca a boca es el más estable de los mercados. Exactamente. Los otros son modas, se hicieron a un tiempo de una moda, un verano, un tiempo de boca a boca es el estable. Y luego, es lo que te he dicho, luego el que la gente sepa todo lo que hay detrás de un producto que se lleva a la boca. Claro. Coño, pues he estado en el cultivo, han visto cómo es, que no hay nada más, unas personas trabajando encima de una mesa de acero inoxidable, limpios, con sus guantes, o sea, que hayan visto algo. Y que además quieren y miman a las setitas. Sí. Porque si no ellas lo perciben. Mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartidlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. ¡Suscríbete! 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 Ser, 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 ser